Este sábado hubo un foro aquí en Guadalajara, Jalisco, donde nos acompañó la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, la doctora Claudia Sheinbaum y el dirigente nacional de Morena, el señor Mario Delgado. Tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con la doctora Sheinbaum sobre dos puntos importantes. El primero de ellos, la seguridad y el segundo, un corte de lo que más le piden en esta gira que está realizando alrededor del país. En la primera entrevista que tuve justo aquí en Guadalajara hablábamos acerca del cierre previo a la gran encuesta. Hoy se lo vuelvo a preguntar ya cuando tiene recorrido pues gran parte del país, ¿qué es lo que le piden ahora a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la defensa de la cuarta transformación? ¿Qué son los puntos vitales para que una vez que comience y ahora sí el tema de las propuestas como tal comience a trabajar en ese esquema de la reconstrucción en México? Sí, depende mucho de los lugares, de las entidades. Primero me piden que no se acaben los programas sociales. Segundo me piden gobierne como el presidente López Obrador, cercano a la gente que nunca se olvide de los que menos tienen. Y además de temas específicos, pues en algunos estados de la república la seguridad es un tema importante, en otros el tema del agua, por ejemplo, que en zonas agrícolas no ha llovido y hablan de la sequía. Y diversos temas que dependen de cada una de las entidades. ¿Qué es la libertad de expresión para la doctora Sheinbaum? Lo más importante es, nosotros luchamos por las libertades, en todo sentido, libertad de expresión, libertad de manifestación y eso tiene que seguir ocurriendo. Muy amable, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Continuamos con más aquí en Canal 13 de Grupo Alba Visión.